Sin alianzas electorales y solo un puente de diálogo fue el que sostuvo el coordinador de la fracción edilicia de Morena, Carlos Lomelí Bolaños, con el presidente de la Feria Internacional del Libro, Raúl Padilla. Lomelí Bolaños indicó que durante la reunión que sostuvieron abordaron varios temas como la vida política del Estado y del gobierno federal, así como la visita de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Chembao, y de otros actores políticos. Claudia, de Adán, de Marcelo, platicamos de cómo se estaba comportando la política nacional y algo que es garantizado, que coincidimos, es que el boleto premiado para el 24 definitivamente no es. Y esto es muy importante, para nosotros como Riles y para los ciudadanos de Calixto es muy importante que nosotros podamos trazar esos puentes de plata y de oro que se rebaja requerir con el gobierno federal, que seguramente será de Morena, para poder transformar nuestro Estado, de nuevo por Estado, en el primer Estado. Con relación a una posible alianza electoral entre la Universidad de Guadalajara y Morena y de una candidatura para el hoy rector general Ricardo Villanueva, el presidente del Consejo de Delegados de ese partido político evitó dar detalles. Es un diablo, es una comida, es comer con él, es intercambiar, es platicar. Simplemente no hay ninguna alianza de nada. En la reunión el consejero de Morena, Carlos Lomelí, subrayó que solo fue un diálogo de libros y cultura. UDGTV, Canal 44, Isaura López, Villalobos.